Bueno, nosotros le dimos la opción a los compañeros de nuestra organización a que tomaran la medida que quisieran. Nosotros no estuvimos delante del paro por una cuestión de que era otra la central de trabajadores que convocaba. Tampoco nosotros fuimos invitados por esa central para acordar la medida de fuerza. Según un sondeo de fuentes oficiales hubo un alto acatamiento, hubo muchas escuelas cerradas. ¿Esto qué está implicando? ¿Que hay una problemática todavía no satisfecha en los docentes? Bueno, sí, yo creo que aprovecharon la oportunidad para demostrar que nosotros en cualquier momento podemos iniciar una acción ya que el gobierno provincial no ha cumplido con los pagos de febrero, en el mes de marzo, y a la espera de que esos pagos se hagan ahora en el mes de abril. Claro, que es lo que informó el ministro, que no se pudo dar en marzo porque las paritarias terminaron a último momento y no dieron tiempos administrativos. Ahora, ¿qué es lo que ustedes todavía tienen pendiente en base a este anuncio que podrían haber medidas de fuerza? Bueno, en principio nosotros estamos, como bien todo el mundo sabe, que UDOCBA está por los 12.000 pesos de básico y podemos decir que al básico se van a incorporar recién en el mes de julio alrededor de 800 pesos nada más, para lo cual nosotros consideramos que es una cifra muy chica y que no repercute en la escala salarial. Al contrario, hoy por hoy podemos decir que el 60% de nuestro sueldo está en negro. Por último, Sergio González, nosotros avizoramos en ustedes una medida de fuerza muy pronto. ¿Esto qué data? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? Bueno, eso lo van a determinar los plenarios de delegados que se va a realizar este próximo jueves y el día viernes habla un plenario de secretarios generales donde va a determinar, en caso de que haya un pedido de tanto los delegados como todos los afiliados y no afiliados de las escuelas, que va a determinar si vamos a hacer alguna medida o no. Eso lo determina la gente. Nosotros solamente lo que hacemos es acatar lo que la gente dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!